¿Tenés el mismo horario o queda mal? ¿Tenés el mismo horario? Me encanta eso. ¿Tenés el nombre y termina? ¿Tenés el nombre? Ah, sí, tenemos nombres. Bueno, Tony Coggi y Delfina Jerez Bosco estarían en la lista del Bailando. También tenemos a Santiago, el cocinero del Hotel de los Famosos. Ahí estamos viendo la foto. Son nombres que todavía no están confirmados. No están confirmados. Esto es la que sí está casi ya 99% adentro de nuevo. Es Charlotte Canigia. No sé si les gusta verlo otra vez, pero Charlotte Canigia... Dicen que pedía fortunas. Sí, de fortuna, pero ya me dicen es un 99% cerrado porque no terminaron de firmar. De hecho, Kenny ya está cerrado y no firmó tampoco. Después Santiago, el cocinero del Hotel de los Famosos. Sebastián Francini, que hay foto porque quizás no lo van a reconocer, que es este chico que trabajó en agilobios. Y en chiquititas. Y está en sedes chiquititas. Y es de esa camada. Exactamente. Juan Martino, polémico. Juan Martino, polémico. El hermano de Majo. Está en lista, no está confirmado. Después de la denuncia y todo. Después de sí, hoy, digamos. Pero obviamente no está confirmado. Puede Marcelo decir... Está en una lista que están llamando. Está en una lista, exactamente. Bueno, Yelinek, que hay como muchas voluntades en las dos partes, pero no terminan de cerrar. No hay más voluntades de Yelinek que... Sí, la verdad que la que tiene ganas de volver es Karina. Y Nadia Dicelo. Con la novia tiene que ir. Sí, Nadia Dicelo también de amigobios y cachiquititas. De amigobios, de amigobios. Que tuvo el problema con el exmarido, con los cuadros, no sé qué. Trataba una cosa policial. Lo hicimos. Sí, lo hicimos. Pero bueno, bueno. Pero nombres que están rondando. Nombres que están rondando exactamente para cerrar las listas. A más allá de lo que ya están confirmados. Pero Karina Gelinek me encanta con su pareja para que sea algo distinto, porque si no es más de lo mismo. Pero dos mujeres bailando, dos hombres bailando. Pero ya lo hizo en su momento Silvina Escudero con la hermana. Sí, con la hermana. No, Mariana. En embole total. Pero es muy difícil. Pero son pareja. Más que embole, es muy difícil. Una de las dos tiene que ser bastante... Bueno, se rebusca. No, para los trucos es más complicado. Bueno, la que sí está adentro es Camijón. Con Camijón hablamos. Vamos a ver. Bueno, ¿ahora se viene la tele también o no? Ahora se viene la tele, sí. Así es. Primero no, después sí. Al bailando digo... ¿Qué pasó? Me convencieron. Sí. Tus amigas, tu círculo, no sé, tu viejo. ¿Quién te convenció? Mucho mis repres, Polly Willi. Sí. Hablé bastante con ellos. Sí. Y nada, lo pensé yo también. Y la verdad que sí, es una experiencia que creo que va a estar buena vivirla una vez, aunque sea. Así que, bueno, vamos ahí. ¿Y cómo te ves bailando? Bien, me tengo fe. No sé si soy buena o mala bailando, pero sé que voy a darlo todo. ¿Estás estudiando? Todavía no arrancamos. Ahí está. No arrancamos con los ensayos, pero ya la semana que viene me reúno. Y a la brevedad seguro que empezamos. Cuando dijiste que no, Marcelo, te volví a llamar como diciendo, dale, Camis, veniste. Dale, dale, dale. Ah, sí. Sí. Eso es poquito que sí. No, 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 a mí personalmente que no, pero bueno, sí que estuve hablando con Paul, con Willi. Y ellos fueron los que más me incentivaron. ¿Y al lado de tu familia, está contento tu viejo? Mis papás siempre me apoyan en la decisión que uno tome. Obviamente que después te dan sus consejos, pero nada, siempre si yo, mientras yo esté contenta, esté feliz, me haga bien, ellos van a estar bien. Hablando de estar bien. Ah. ¿Estás bien o no? Digo. ¿En qué sentido? Estás como una princesa hoy. Estoy muy bien. Sí. Sí. Chau. Chau.